Entonces, en la clase pasada estábamos viendo todo sobre los elementos del sistema económico, ¿no? En general, las últimas clases que estamos teniendo son temas quizá un poco más avanzados, pero al mismo tiempo más generales de la economía, ¿no? Ya no estamos tocando, digamos, al sector privado o al sector público, a los bancos exclusivamente, ¿no? O a ciertos sistemas dentro del sistema económico. Más bien ahora estamos viendo, pues, cosas que son globales, ¿no? Cosas que afectan no solo a la actualidad, sino a toda la historia de la economía, por así decirlo, ¿no? Bueno, entonces, en esta oportunidad ya vamos a ver lo que son los organismos internacionales y la integración económica. De hecho, son dos temas en el día de hoy que vamos a ver, ¿ok? Este primer tema de los organismos internacionales ya no hemos tocado en clases pasadas. Para los que no asistieron a esa clase, pues, definitivamente vamos a volver a tocar esos temas, ¿no? Y la parte de integración económica, sí, no la hemos visto. Así que, bueno, comencemos. ¿Cómo les decía? Esperen un momentito. Ok. Los organismos internacionales. ¿Qué es un organismo internacional? Pensémoslo bien. Un organismo internacional, digamos, cuando se nos... ¿Qué pensamos cuando se nos dice esto, no? Pensamos... A mí, digamos, se me viene a la mente la ONU, ¿no? Que es el organismo internacional por excelencia, ¿no? Digamos, estos organismos internacionales no han existido siempre. De hecho, en general, los países siempre se han tratado de relacionar en relaciones bilaterales, ¿no? O sea, las relaciones de Perú, digamos, con Bolivia, ¿no? Perú con Estados Unidos, pero nunca en grupo, ¿no? Eso es una invención más que todo de la modernidad, ¿no? De hecho, los primeros organismos internacionales que surgieron fueron, digamos, confederaciones económicas dentro de Europa, sobre todo conformadas por reinos chiquitos, ¿no? Que necesitaban el uno al otro para poder sobrevivir, para poder llevar alguna guerra, o cosas así, ¿no? Pero el sentido de organismo internacional ya moderno recién surge después de la Primera Guerra Mundial. Ok, después de la Primera Guerra Mundial, con tantas muertes, murieron cerca de 20 millones de personas en el mundo. Es como si hubieran muerto las dos terceras partes del Perú. Quizá eso no es algo muy impactante, digamos, en la actualidad, pero en ese tiempo había muchas menos personas y, de hecho, sí fue algo, un hecho devastador, ¿no? De hecho, las personas pensaban en esa época de que la Primera Guerra Mundial iba a ser la última guerra mundial. Y no fue así, efectivamente. Pero las personas, pues, como vieron tanto desastre, reflexionaron y dijeron, pues, vamos a crear un organismo internacional que prevenga que haya otra guerra. Ese organismo internacional se llamó la Liga de Naciones. A esa Liga de Naciones no se unieron demasiados países, de hecho, no fue muy popular. Y como había un puñado de países europeos que tenían poder de veto, no se logró ninguna cohesión y, como Alemania, no quiso cooperar mucho porque había perdido la Primera Guerra. Al final, esta Liga de Naciones fracasó, ¿ok? Y como fracasó, pues, evidentemente surgió la Segunda Guerra Mundial. No había nada que pudiera prevenirla. Y, pues, ustedes ya conocen quizá la historia de cómo Hitler llevó al poder en Alemania y, pues, terminó causando la muerte de millones de personas también. Esta vez, sí, el mundo aprendió, ¿no? El mundo aprendió de que necesitaba un organismo internacional que pudiera detener las guerras, ¿ok? Siempre el organismo internacional, en el sentido moderno, es como una organización que existe siempre para prevenir las guerras. Y como segunda cosa, como segundo objetivo, quizá sería el de integrar las economías aún más para que las guerras no puedan pasar, ¿ok? Entonces, el organismo internacional, digamos, la base de todos los organismos internacionales actuales es la ONU, ¿ok? Que tiene también, digamos, un reglamento, ¿no? Que es la Carta de Derechos Humanos que la mayoría de países se supone que tiene que respetar, ¿no? Entonces, se ha creado como una base que busca unir a todo el mundo, ¿no? Y la mayoría de los organismos internacionales actuales, importantes, tienen cierta presencia en la ONU. Entonces, es importante decir, el tema de este organismo es que no tiene mucha capacidad de acción. Pero bueno, eso lo vamos, no lo vamos a ver aquí porque esto es un curso de economía, no es un curso de política, no necesitan saberlo, ¿no? Pero, como, como introducción, ¿no? Entonces, si vamos a ver a los organismos internacionales, pero económicos, ¿no? Que tienen que ver más, sobre todo, con el aspecto financiero, ¿no? De los bancos. El primer organismo que vamos a ver es el Fondo Monetario Internacional. Este Fondo Monetario Internacional, quizá ustedes ya lo habrán oído, se ha dedicado en su historia más reciente a prestar dinero a países que están en crisis económica, ¿no? No, no solo, digamos, le ha prestado dinero a Argentina, pero también contribuyó a la resolución de la crisis económica que vivía Perú después del gobierno de Alan García, ¿no? Este Fondo Monetario Internacional fue concebido en una conferencia que se llamó la Conferencia de Bretton Woods, ¿no? Hace el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial también. En esta conferencia se buscaba reconstruir el mundo que había quedado devastado por la guerra, ¿no? Y se crearon varios organismos económicos que sirvieran para que los países que no habían sido tan afectados pudieran prestarle dinero a los países que sí habían sido completamente destruidos, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario Internacional está unido, es parte del Sistema de Naciones Unidas. O sea, que es una de esas muchas organizaciones que nació de la ONU y que es parte de la ONU. Es decir, que si uno es miembro de la ONU, también es miembro del Fondo Monetario Internacional. Su nombre lo dice, es monetario, ¿no? Entonces, pensemos en el Fondo Monetario Internacional como una institución que regula la moneda, ¿no? Y como estamos hablando de manera internacional, no existe realmente una moneda que vaya a englobar a todo el mundo, ¿no? Pero sí tenemos una moneda que utilizamos para el comercio internacional, que es el dólar, ¿no? Entonces, este Fondo Monetario Internacional también va a buscar que el precio del dólar se mantenga más o menos estable a nivel internacional. Y que no existan, pues, prácticas abusivas por parte de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, que tiene el control sobre el dólar, ¿no? Su nombre también lo dice, el Fondo Monetario Internacional es un fondo, ¿no? Como es un fondo, tiene una cantidad de dinero que está conformada por aportes, ¿no? Entonces, los países pueden aportar literalmente lo que ellos quieran, ¿ok? Pero esto de lo que ellos quieran también les trae un beneficio, porque mientras más dinero aporten, mayor participación en la toma de decisiones del Fondo Monetario Internacional pueden tener cada uno de los países, ¿no? Digamos, mientras más plata pones, más poder tienes. Algo así funciona el Fondo Monetario Internacional. ¿Ok? ¿Y qué objetivos tiene este Fondo Monetario Internacional? Como les dije al principio, se creó después de la guerra. Entonces, ¿qué se necesitaba después de la guerra? Primero, estabilidad monetaria. Estabilidad monetaria del dólar principalmente porque es la moneda internacional. ¿Ok? En segundo lugar, establecer un sistema multilateral de pagos. Es decir, que se establezca, pues, este uso del dólar para el comercio internacional y para también el pago de deudas que tenga algún país con otro país, ¿no? Por ejemplo. Y por último, también el Fondo Monetario Internacional brinda asistencia económica. ¿Ok? ¿Qué tipo de asistencia económica? En general, asesorías. Y también préstamos financieros. ¿Ok? El Fondo Monetario Internacional, de hecho, tiene varios sistemas de 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 préstamos, algunos con más o menos intereses. Pero la mayoría busca de que el país pueda adoptar ciertas reformas económicas para recién poder recibir ese dinero. ¿Ok? ¿Qué reformas económicas? Es, principalmente, disminuir las capacidades del Estado y liberalizar la economía, ¿no? Digamos, lo que se hizo, pues, en el 92 con el gobierno de Alberto Fujimori, lo que también se hizo en Chile con el gobierno de Pinochet y, pues, que lo que actualmente no quiere hacer Venezuela porque, pues, eso, digamos, sería un cambio demasiado grande para el modelo que ellos tienen actualmente. De hecho, a los países que no quieren, digamos, recibir dinero del Fondo Monetario Internacional, actualmente tienen otra opción que es China. ¿Ok? China le está prestando a los países que no quieren aceptar las condiciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Ok? Básicamente, Venezuela está hipotecada en la actualidad a China. ¿Ok? Si es que se preguntaban a quién recurren los países, si es que no pueden recorrer a un organismo internacional. En segundo lugar, tenemos al Banco Mundial. El Banco Mundial también fue concebido en Bretton Woods. ¿Ok? Pero, el Banco Mundial no pertenece al Sistema de Naciones Unidas, sino que tiene su propio sistema. Su propio sistema que se llama el Grupo del Banco Mundial. ¿Ok? ¿Por qué es el Grupo del Banco Mundial? Porque el Banco Mundial, en realidad, al principio era una sola institución, pero luego se le aumentaron las otras cuatro. ¿Ok? Cada una con sus propias funciones. De hecho, hasta tienen una corte internacional, que es el CIADI. Pero el Banco Mundial, principalmente cuando se creó, fue también para la reconstrucción. Y ellos sí prestaban dinero a los países que habían sido afectados por ese conflicto armado que fue la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, también el Banco Mundial presta este tipo de ayuda a países que están actualmente en conflicto, como por ejemplo, Siria, ¿no? O como por ejemplo, Yemen. Quizá habrán escuchado de la situación en la que están actualmente estos países. El Banco Mundial también puede, o sea, en general, su objetivo es prestar ayuda a este tipo de países. También, también busca promover el desarrollo de países subdesarrollados. O sea, básicamente darles la misma ayuda económica que haría el Fondo Monetario Internacional, dando asesorías económicas, dando, desarrollando planes para liberalizar la economía de estos países, etcétera, ¿no? Y por último, promover la reducción de la pobreza, porque, bueno, ya la mayoría de países no sufre tanto de conflictos, sino que el principal problema para, a nivel internacional, es la pobreza, ¿no? Sobre todo en los países desarrollados. Entonces, el Banco Mundial también busca la reducción de la pobreza a través de sus programas económicos. Por último lugar, desde todos los organismos internacionales que vamos a ver el día de hoy, tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo. A diferencia de los otros anteriores, este sí no es a nivel mundial. Su nombre lo dice, solo es a nivel de América. ¿Ok? ¿Y qué pasó con este Banco Interamericano? Bueno, surge a partir de la OEA. Es decir, que en la OEA, los países miembros, la Organización de Estados Americanos, acordaron, pues, que se ayudó a crear este Banco Interamericano de Desarrollo, pero este Banco Interamericano no es parte del sistema de la OEA. ¿Ok? Es como que simplemente surgió la idea en la OEA, pero ya no depende para nada de ella. Tiene sus propios objetivos, su propia agenda, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del Banco Interamericano? Primero, promover el desarrollo económico de América, ¿no? Porque es interamericano, tiene que ser exclusivamente de América. También quiere promover la inversión, sobre todo el ingreso de capitales extranjeros a Latinoamérica, porque, digamos, se supone que es el motor del desarrollo en estos países, pues, que no tienen la capacidad de invertir en ellos mismos, ¿no? Y, por último, el desarrollo de proyectos económicos que ayuden a solucionar problemas económicos en la región, ¿no? Como ustedes han visto, pues, todos estos bancos y fondos quieren buscar ese tipo de cosas, ¿no? Ayudas económicas, también préstamo de dinero para ayudar a las crisis económicas que puedan ocurrir eventualmente en algún país. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Ok? Pues, pues, parece que no. Recuerden que si tienen alguna pregunta, siempre pueden dejarla en el chat. Puede ser cualquier pregunta. No hay necesidad de tener miedo. ¿Ok? Ya. Entonces, si está todo claro, continuamos. Entonces, ya habiendo terminado nuestro tema de los organismos internacionales, ahora sí vamos a pasar al tema de la integración económica. Y sí, no hay problema para las que acaban de ingresar. Si es que no escuchaste la parte anterior, puedes ver la clase otra vez. Y también, pues, hay otra lección en la que también he desarrollado el tema de la integración económica, de los organismos internacionales financieros. ¿Ok? Así que, bueno, continuamos con el resto. Entonces, estábamos en el proceso de integración económica. ¿Ok? Este tema, en realidad, está compuesto de dos temas un poco separados entre ellos. ¿No? Pero que ambos tienen que ver mucho con esto que se llama integración económica. El primero va a ser este, el proceso de integración económica global. ¿Ok? ¿Qué es el proceso de integración económica global? Es lo que también muchas personas llaman globalización. ¿No? Es este proceso en el que los países se hacen cada vez más dependientes el uno del otro. Tanto sus economías como la política que pueden tener entre ellos. Y es un fenómeno que recién se está comenzando a notar con más fuerza en la actualidad, pero que siempre ha existido. ¿Ok? Porque, digamos, hace mil años, digamos, lo que pasaba en China no afectaba demasiado a lo que pasaba en, quién sabe, en Italia. Pero, en la actualidad, lo que pasa en China, muy posiblemente vaya a causar o bien cosas muy buenas o bien quizá una crisis económica, ¿no? De hecho, la crisis económica que tuvimos hace ya 14 años, en 2008, fue causada precisamente por una burbuja en China. De hecho, fue, es algo que ya en los últimos 200 años nos hemos acostumbrado a que suceda, ¿no? De que algo, que suceda en algo en un lugar muy lejano, nos afecte también a nosotros. Entonces, ¿desde cuándo tenemos este proceso de integración económica? A nivel global. Muchas personas dicen que comenzó recién cuando los europeos descubrieron, bueno, no descubrieron, pero llegaron a América. Pero la realidad es que este proceso de integración económica tuvo su inicio cuando China, por primera vez, se comunicó con Europa, ¿no? Cuando todo ese continente que en realidad, ahora pensamos que son tres continentes, que son Europa, África y Asia, pudo unirse y pudo establecer pues relaciones comerciales en un extremo con el otro, ¿no? Y con la famosa ruta de la seda, ¿no? Esta ruta de la seda, de hecho, provocó muchos intercambios, no solo culturales, sino también tecnológicos. Por ejemplo, China pudo obtener ciertos, cierto tipo de caballos que solo existían en Europa y eso le permitió a ese imperio chino expandirse. También los, el imperio romano que existía en ese tiempo, pues le gustaba mucho la seda y la porcelana china. Y de hecho, fue tanto la demanda que existía de seda en Roma, que el emperador del imperio romano de Oriente, cuando ya terminó, cuando ya había caído pues a parte occidental, mandó a espías a robar gusanos de seda de China, ¿no? Digamos, es una anécdota de que ya en ese tiempo, incluso ya hace, eso es pues algo de hace mil años, literalmente, en ese tiempo pues existía esa ya relación de dependencia entre Oriente y Occidente, ¿no? Pero, bueno, como decíamos al principio que los, realmente el proceso de integración ya que engloba a todo el mundo, comenzó cuando los europeos llegaron a América y establecieron pues sus colonias y comenzaron a extraer los recursos pues de estos países, ¿no? Y, pues, este, el proceso de integración económica global, pues, en suma es simplemente la creación de un mercado global que va a establecer una interdependencia económica entre los distintos países, ¿ok? Digamos, ahora no podríamos concebir, tener una computadora sin que ésta haya sido en parte fabricada en China, pero con diseños hechos en Europa y con mano de obra que quizá viene del sudeste asiático, ¿no? Entonces, es, es, es algo que, que ahora pues no se puede evitar, ¿no? Eh, poner a, que el proceso de producción de algo no involucre a varios países al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese es el, el efecto que tiene la globalización o la integración económica global. Entonces, ¿cómo es la integración económica actual, no? Porque hemos hablado de manera histórica cómo fue. Eh, actualmente, eh, se caracteriza por tres cosas. En primer lugar, que tiene una tecnología postindustrial. Existen, existieron varias revoluciones industriales dentro de, de nuestro, de, de nuestra historia, ¿no? Que, que acá, que han cambiado mucho la vida de, de las personas. Y nosotros actualmente nos encontramos en la cuarta revolución, pero, la tercera es la que da paso a esta nueva forma de integración económica, que es esta revolución de, de la, de, de la creación, pues, de, de procesos de automatización en la producción, ¿no? Esto ha permitido de que muchos países que antes tenían un montón de fábricas, como era, este, Europa, ahora ya no las tienen. Bueno, iniciaron procesos de desindustrialización y movieron la mayoría de sus fábricas a China, ¿no? Por otro lado, también la, la integración económica se, se caracteriza también por el capitalismo, ¿no? En el siglo pasado no exist, existían dos sistemas económicos que estaban contrapuestos, ¿no? El capitalismo y el comunismo. Pero en la actualidad, el comunismo ha perdido preponderancia, ¿no? Y la, y el sistema gobernante, por así decirlo, que incluso los países que en la actualidad se llaman de comunistas, también tienen características capitalistas, ¿no? Entonces, eh, es, esta victoria del, del capitalismo, del libre cambio, del libre comercio, es lo que, eh, configura, pues, a la integración económica global actual. Y por último, lo que ya les había dicho, que las, las industrias que antes estaban en Europa, ahora están todas en China, ¿no? Entonces, esto caracteriza a la producción o a la economía global, ¿no? De que está muy tercerizada, es decir, que se contrata a externos para producir las cosas, ya no se producen dentro de un mismo país. Se deslocalizan porque uno ya no, uno ya no puede, digamos, identificar a una empresa con un país, ¿no? Sino que esa empresa está en todos lados al mismo tiempo, pero en ninguno, porque, aunque sus, sus actividades se den mayormente en otros lugares, eh, solo se le puede perseguir en su país, digamos, si existiera algún tipo de, de mal manejo, ¿no? Y por último, que esta producción está más que todo automatizada en los países que tienen mayor desarrollo tecnológico. Y, pues, eso abarata costos y a la larga también va a crear, este, es, digamos, pérdida de empleos para muchas personas que, que no, que ya, que van a ver, pues, sus trabajos, eh, por así decirlo, reemplazados por inteligencia artificial, eso, cosas así, bueno, eso ya es para el futuro. Bueno, entonces, hasta aquí la integración económica global, ¿no? Dijimos que eran como dos temas dentro de un solo tema. Pero ahora vamos a ver al proceso de integración económica, pero ya no a partir de, de este proceso histórico, político, que, que ha sucedido desde hace mil años hasta la actualidad. Sino que ahora vamos a tener al, a la integración económica, pero como, digamos, una, un proyecto que tienen algunos países de integrarse con otros países en bloques más grandes, ¿no? Digamos, esto lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta integración económica? Esa integración económica, pues, como les dije, es la voluntad conjunta de varios países que quieren hacer un solo bloque, ¿no? Digamos, como pasó en Europa, que se convirtieron básicamente en una unión monetaria, aduanera, etcétera. Tienen, son muy dependientes los unos de los otros. Entonces, incluso ahora existe una identidad de europeo gracias a esta integración económica, ¿no? Entonces, esta integración económica de que van a querer tener los países, ¿no?, este proyecto, va a crear, generar acuerdos entre esos países, ¿no? Digamos, el acuerdo que permitió la creación de la Unión Europea fue, si no me equivoco, el Pacto Europeo, ¿no? También el acuerdo que permitió que existiera la comunidad andina ahorita, también se llamó el Pacto Andino, ¿no? Y también existen varias, varias cartas, varios pactos que establecen, pues, ciertas reglas entre los miembros de estas, de estos organismos de integración regional o económica, ¿no? Y como les dije, también, estos organismos producen, además de integrar las economías de estos países, también integran sus identidades, sus culturas, y también la forma en la que ellos hacen política. De hecho, se dice que la economía va a determinar lo que las personas van a pensar, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que dependemos de otros países y que vamos a comenzar a ver que esos países no son tan distintos de nosotros y en general vamos a crear una identidad más global, o sea, es una forma de eso, ¿no? Y también porque produce intercambio de culturas, ¿no? Porque hay personas que viajan de un país a otro, sobre todo porque en estos organismos de integración va a haber libertad de movimiento, ¿no? Entonces, una persona, digamos, si existiera un organismo de integración en Latinoamérica, por ejemplo, alguien de Perú podría viajar sin visa o sin pasaporte a México, por ejemplo, y no habría, pues... Y podría haber ese tipo de intercambio cultural que haría que exista una identidad latinoamericana, por ejemplo. Es un efecto secundario de la integración económica. Entonces, ¿qué etapas hay para esta integración? Porque siempre este proceso se tiene que dar por ciertas fases porque si estas fases no se dan de manera ordenada, el proceso de integración se va a ver muy estancado, ¿no? Porque si no se hace en orden, a veces estas organizaciones no están preparadas para cambios muy rápidos. Entonces, ¿cuáles son estas etapas? Primero es que se crea una zona de preferencia. Una zona de preferencia entre estos países, ¿no? Que van a decir, bueno, yo te bajo el arancel y tú me bajas el arancel y vamos a poder intercambiar nuestros productos a un precio más bajo de lo que lo intercambiamos con países que no pertenecen a nuestra zona de preferencia. Entonces, estos países van a tener aranceles más bajos. Eso es lo que significa una zona de preferencia. En segundo lugar, vamos a tener a la zona de libre comercio. Que ahora sí, los bienes y servicios van a poder transitar de país a país sin necesidad de pagar aranceles, ¿no? Por eso es libre comercio, porque no existe ningún tipo de restricción. Ya en tercer lugar, cuando ya existe este libre comercio dentro de esta zona, de ese grupo de países, habrá también un arancel común, ¿no? Digamos, van a conformar ya un bloque y van a tener ellos el mismo arancel para todos los países que estén fuera de ese bloque. Pero dentro de ellos, no va a haber ningún tipo de arancel. Sería como si fueran un único país, por así decirlo. Pero no es así realmente. En cuarto lugar, ahora que ya hay libre movimiento de viernes y servicios, en un mercado común habría también libre movimiento de personas y de capitales, ¿no? entonces no habría necesidad de tener pasaporte para ir de un país a otro y al mismo tiempo no habría necesidad no habría este tipo de restricciones de que un extranjero no puede tener propiedad dentro de ciertos kilómetros de la frontera, ¿no? Porque realmente con un mercado común ya no existirían tanto las fronteras. Como penúltima etapa ya antes de de la integración total tenemos a la unión económica. ¿Qué tiene la unión económica? Es que tiene todo lo de las anteriores, ¿no? Pero al mismo tiempo también se unen las políticas fiscales, es decir, que todos los países que son miembros tienen los los mismos impuestos. Tienen una unión monetaria, ¿no? Que es que los los países pues tienen la misma moneda, ¿no? Como ocurre en la Unión Europea que tienen el euro y también que tienen políticas socioeconómicas unificadas como digamos un mismo sistema de salud o un mismo sistema educativo. Y por último pues pasaría a la integración total que sería como que el ideal de que se se convirtieran esos ese grupo de países en un solo país, ¿no? Pero eso no se ha dado en la actualidad, es algo que se ha dado hace hace muchos años. Alguien me pregunta ¿qué eran los aranceles? Bueno, los aranceles son los impuestos que se que se graban o que se cobran de la del valor de las importaciones, ¿no? Entonces si yo quiero o si alguien quiere meter este algún producto a Perú, por ejemplo, tiene que pagar un arancel al gobierno peruano para que le dejen entrar ese producto, ¿no? Entonces eso es un arancel. Entonces si se eliminan los aranceles es como si ese producto no tuviera diferencia con los productos peruanos, ¿sí? Porque los productos peruanos evidentemente no pagan el arancel. Pero es que es una integración económica porque al final ya no tiene ya no hay diferencia entre un país y el otro. Poco a poco. Y antes de eso, como les decía, no se pueden dar en desorden porque digamos hubo alguien, hubo un presidente de Ecuador, si no me equivoco, propuso que la UNASUR, que era un organismo que ni siquiera vamos a ver el día de hoy porque ya no es nada relevante, pero propuso que la UNASUR ya tuviera una unión económica cuando no tenía, o sea, que tuviera pues este la misma moneda, los mismos impuestos, cuando ni siquiera había logrado tener una zona de libre comercio. Entonces, digamos eso, esas son propuestas que se dan al aire, que son demagógicas y que no tienen mucho sentido proponer antes de que sea tiempo, ¿no? Entonces, siempre tengan en claro de que estos pasos tienen que seguir en orden, ¿no? Y de dónde salen estos pasos, no es que alguien se los haya inventado, sino que es la experiencia que ha tenido la Unión Europea, ¿ok? que es el organismo internacional que tiene mayor éxito a nivel mundial, ¿no? Que vemos que sí han logrado convertirse casi en un solo país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales acuerdos de integración a nivel global, ¿no? Estos acuerdos que van a englobar a varios países. Estos son la Unión Europea, ¿no? que ya se ha mencionado varias veces. Mercosur, que es uno ya americano, también el TLCAN o NAFTA, que es el de, el que está en Norteamérica. La Comunidad Andina, que es al que pertenecemos nosotros como peruanos. Y ASEAN, que está en el sudeste asiático, ¿ok? Existen otros organismos de integración a nivel global, sí, pero es que no tienen tanta preponderancia y no son tan tan importantes para estudiar para nuestro contexto peruano latinoamericano, ¿no? Así que por eso vamos a ver los principales. Entonces, primero vamos a ver a la Unión Europea. La Unión Europea surgió también como la ONU como para evitar los conflictos entre en los países de Europa, ¿no? Que habían estado en guerra, de hecho, desde que existe Europa, ¿no? Entonces, fue creada a proposición de la Alemania occidental, ¿no? La Alemania capitalista y fue, de hecho, poco a poco, ¿no? Se crearon varias organizaciones económicas, bueno, de cooperación económica en Europa como la Comunidad del Acero del Carbón o la Comunidad para la Energía Atómica y, bueno, varias, de hecho, comunidades económicas, ¿no? Que al final se unificaron en una sola que se convirtió en la Unión Europea. Poco a poco esta Unión Europea comenzó a expandirse por toda Europa, ¿no? Primero toda Europa Occidental como fue España, Portugal, Italia y ya cuando cayó la Unión Soviética y se hicieron independientes varios países de este Europa también, varios buscaron pertenecer a la Unión Europea para protegerse de los intereses rusos, ¿no? y, bueno, es el organismo de integración más avanzado actualmente, como hemos visto en las etapas, en la Unión Europea ya vendría a ser una unión económica porque tienen varios, bueno, de hecho, no es una unión económica perfecta porque a pesar de que tienen la misma moneda y en general se propone que tengan los mismos impuestos, no se ha logrado del todo, digamos, que tengan el mismo sistema de salud o de educación por las diferencias culturales que existen dentro de cada uno de estos países y que también, pues, dentro de la Unión Europea hay países que son muy ricos y que pueden permitirse tener sistemas de bienestar importantes, ¿no? Mientras que hay países pobres, digamos, como Grecia o como Polonia que no pueden permitirse hacer eso, ¿no? Y que en general están muy en crisis y que también terminan endeudando a los otros países de la Unión Europea. Y bueno, como algo actual de la Unión Europea es que el Reino Unido, o sea, Inglaterra, se ha retirado de esta Unión Europea, pero se dice que posiblemente Escocia declaró su independencia para regresar a la Unión Europea. Entonces, es un organismo muy importante, de hecho. Y bueno, Perú tiene acuerdos con la Unión Europea también. En segundo lugar, ya vamos a ver al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el TLCAN o NAFTA. Este tratado es el más sólido de toda América, porque ha logrado integrar y hacer interdependientes a las tres economías del norte de América, que son Estados Unidos, México y Canadá. ¿Por qué surgió la iniciativa de Estados Unidos? Porque Estados Unidos quería tener más o menos el control de sus vecinos, ¿no? O sea, evitar que existiera algún tipo de conflicto entre ellos y pues, como la teoría dice, que mientras más dependa un país de otro, menos va a querer ese país entrar en guerra con él. Entonces, esa era la estrategia que tenía en ese tiempo Estados Unidos para controlar sus fronteras, y al final pues se convirtió en una unión que es muy importante, digamos, económicamente, pero que políticamente no ha logrado que estos países puedan, digamos, tener libre tránsito entre las personas, ¿no? Digamos, por eso es que aún existe la inmigración irregular de indocumentados de México hacia Estados Unidos. Y esta unión tampoco busca seguir evolucionando a las siguientes etapas de la de esto, pues, de la integración económica y simplemente se va a quedar como un tratado a libre comercio entre estos tres países. Y de hecho, Donald Trump buscó que tener mejores condiciones para Estados Unidos de una manera más proteccionista, ¿no? Tratando de renegociar este acuerdo. En tercer lugar, tenemos a la comunidad andina de naciones, o la comunidad andina, o la CAM, como le quieran decir, que surgió del pacto andino, que fue un pacto que realizaron los países de la cordillera de los Andes, que fueron Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Con el gobierno de Pinochet, Chile se salió de la comunidad andina y a mismo tiempo, en ese mismo año, entró Venezuela a la comunidad andina. Pero también con la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela también salió de la comunidad andina y se unió al MERCOSUR. Quedando en la actualidad cuatro miembros, solo Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. ¿Ok? Esta comunidad andina de naciones actualmente tiene varios organismos internacionales más chiquitos que ella, que pertenecen a ella, como el Parlamento Andino. Si ustedes ya han votado o si van a votar, en algún momento van a tener que votar también por el representante que tenemos, bueno, los cinco representantes que tenemos en el Parlamento Andino, ¿no? Que realmente es una institución que no sirve mucho, pero que sirve para representar a cada uno de estos países de la comunidad andina. Y, bueno, ha llegado a tener este libre movimiento de personas, ¿no? Las personas de esta comunidad andina podemos transitar de un país a otro sin necesidad de tener un pasaporte, ¿no? Simplemente presentando nuestro documento de identidad. Pero, digamos, se ha quedado estancada en su proyecto de integración porque para, o sea, Perú y Colombia tienen modelos de desarrollo muy distintos que los que tienen Ecuador y Bolivia, ¿no? digamos, Perú y Colombia son de derecha y Ecuador y Bolivia son de izquierda y por tanto están como que peleados, ¿no? Y por eso es que se ha detenido este proceso de integración, pero sigue siendo un organismo importante. Luego ya tenemos al mercado común del sur. El mercado común del sur sí es el organismo más importante de Sudamérica. tiene como miembros a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Antes también tenía Venezuela, pero su membresía fue suspendida porque aplicaba mucho su poder de veto para evitar que varias decisiones se puedan tomar. Entonces, bueno, engloba la mayor producción industrial de América Latina. Recordamos que Brasil y Argentina son los dos países más industrializados de América Latina, además de México, pero México no pertenece a este organismo y actualmente tiene una unión aduanera, ¿no? Tienen incluso este Mercosur como Mercosur tiene acuerdos con otros países, ya no es como que Argentina tiene acuerdos con otros países, sino es el Mercosur que tiene acuerdos, ¿no? Incluso Mercosur está negociando un acuerdo con la Unión Europea. Así que, digamos, es más o menos importante. Y por último, vamos a ver a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN por sus siglas en inglés, que, pues, va a englobar a todas estas naciones que ustedes pueden ver en este mapita, ¿no? Que son del Sudeste Asiático, o sea, del Sudeste China y que buscan, pues, defender primero sus intereses económicos a los intereses chinos, que buscan dominar a estos países, ¿no? Y que también buscan liberalizar el comercio en la región, porque veamos que en el Sudeste Asiático existen dos de los cinco países comunistas que aún existen en el mundo, ¿no? Entonces, también buscan integrarlos a ellos en su proyecto y, pues, buscan hacer frente, pues, a la amenaza chinano, digamos, entre muchas comillas, es lo que ellos piensan. Y listo. Eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias. Sí. Bueno, me dicen que está claro. Sí. Sí, bueno, bueno, entonces, de todos modos, este, si hubiese algo que no está claro, siempre pueden escribirlo en las, en el chat. Yo voy a leer su pregunta y lo voy a contestar. Entonces, bueno, con eso llegaríamos al final de esta clase. no he preparado un examen para el día de hoy, así que son libres de ir en paz. Este, les voy a enviar la asistencia, no sé si, como les dije la clase pasada, no sé si la asistencia aún es importante, pero de todos modos, para no perder la costumbre. Pues, nada más. Bueno, gracias. Gracias. Aquí está el link de la asistencia. Gracias. que pueden entrar ahí y ya, simplemente marquen su asistencia, como ustedes ya saben. Y listo, sería todo por el día de hoy. Así que, son libres de ir en paz. Y si tienen alguna pregunta, pues, yo me voy a quedar hasta las 9 y media por si quieren preguntar algo. y ya saben, este, para la última clase, ya eso va a ser el día sábado a las 8 de la noche. Así que, los espero ese día. Ok. Y, gracias a ti, gracias a todos por asistir. cuídense mucho. Cuídense mucho.